¡Hola amigos! ¡Soy Sin-chan! ¡Y hoy viene bien! Ya sé, yo también ya extrañaba este fondo Ya desde el año pasado que no lo usaba De hecho ya debe tener como un mes Que no estaba aquí parada Es que en realidad, me acuerdo, estaba muy desordenado Sigue estando desordenado Pero como que ya despejé la zona en donde grabo Y pues ya, o sea, pude grabar Y pues bueno, bueno Hace como dos semanas había puesto que iba a ser un Preguntas y Respuestas Lo puse en mi Twitter Así que si no me sigues en mi Twitter Es este de aquí Y aquí abajo en la descripción Te voy a dejar un link para que puedas seguirme Y quieras participar en estas dinámicas Igual ya tenía bastante tiempo que no hacía un Preguntas y Respuestas Ya tiene, supongo que más de un año que no lo había hecho Y pues entonces ¡Vamos a empezar! La primer pregunta me la hace Marco Hayabusal Que le mando un gran saludo ¡Hola Marco Hayabusal! Bueno, me pregunta ¿Qué Acoma No Mi me gustaría comer? A mí me gustaría comer a lo mejor la Mero Mero No Mi O la Ope Ope No Mi No sé si es porque me gustan mucho Saboyen Y también este Trafalgar Pero yo creo que me gustarían bastante esas O sea, no sé Si yo quisiera ser más alta con la Ope Ope No Mi Me cambiaría las piernas Y ya Pincha la altura de chingona O si me pongo gorda puedo cambiar de cuerpo A la verga, ok No La siguiente pregunta la hace el Nico Pérnico Que también le mandó un saludote Y dice ¿Te gusta el pan? Sí, de hecho Esto es muy curioso Pero cuando me da hambre así en las mañanas Hay veces en las que solo como pan de caja O sea, agarro la rodaja Le quito así la orilla Se la da a mi perro O a veces me da como yo Y después, o sea, la masa de adentro La hago así como bolita Y me la como No sé por qué Tengo maneras muy extrañas de comer La siguiente pregunta me la hace Andy Martínez La cual es Sí Bueno, mi pregunta es sencilla ¿Piensas venir algún día a una expo anime en la ciudad de Querétaro? Y la respuesta es Ya he ido a Querétaro Fue una vez a una expo magic Pero este fin de semana Lo chistoso es de que Voy a volver a ir a Querétaro Pero esta vez voy a ir a un tornado smash Es smash factor Querétaro Para los que quieran ir Pues pueden buscarlo en su Facebook Y ya Hersky pregunta Sanchan, ¿Tendrás tu línea de ropa One Piece Fashion? Sanchan Design Ok, esto es muy difícil de decir Porque conseguir los permisos Para poder distribuirla Está bastante cabrón Pero pues si se diera la oportunidad Yo estaría encantadísima de hacerlo La siguiente pregunta me la hace el Pinshi Gamer Hola, Sanchan Mi pregunta es la siguiente Quitando One Piece ¿Cuál es tu anime shonen favorito? Y eres hermosa Muchas gracias Este Yo siempre he dicho que mi anime favorito shonen Es Yuyo Hakusho Y he dicho que no creo que One Piece O más bien Creo que One Piece va a llegar a ser mi favorito Cuando finalice Porque O sea Estoy esperando a que termine Para poder determinar Si el final me gustó O sea Son como muchos factores Pero pues de mientras Hasta que no acabe One Piece Y pueda ver el final Va a ser Yuyo Hakusho Que me encanta Y te amo Yuz que eres Hermoso La siguiente pregunta me la hace Carla Love Yes ¿Qué sientes cuando las personas Van a las convenciones Y te reconocen por tus videos En YouTube Y te abrazan O dan dibujos? Pues la verdad Se siente muy bonito Porque No sé Es bonito que reconozcan tu trabajo O que a veces vas en cosplay E igual les guste mucho tu cosplay Y se siente bonito No sé Como esa muestra de afecto Que te llegan a dar Bueno Que llegan a darnos ustedes De hecho yo aquí He intentado pegar varios dibujos Tengo más guardados Pero están Como en una carpeta enorme Que tengo Y mi panel no es muy grande Pero sí quiero poner más dibujos No sé La verdad Es una muestra muy bonita Y más si es hecho por ustedes Andale Martínez pregunta Eres muy kawaii Solo por curiosidad ¿Por qué nunca hablas de tu mamá? Disculpa Si pregunté algo que no debía Saludos bonita Bueno Pues o sea No llego a mencionar De hecho mucho a mi familia Pero mi mamá Pues ya falleció Hace muchísimo tiempo Y no me lo toma mal Porque pues es algo Muy natural de la vida Que la gente viva Y fallezca Y así Pero mamá Sanchan Algún día les enseñaré Una foto de mamá Sanchan Roberto pregunta Sanchan ¿Por qué no subes gameplays De Playstation 4? Estaría genial Pues hace poco Hice un gameplay De One Piece Burning Blood Para Playstation 4 Y realmente es porque Casi no juego Playstation De hecho Tengo la Play 4 Y la Wii Y la Wii está rumbada Pero solo la ocupo yo O sea Por mis hermanos Ellos no la usan Ellos solo ocupan Playstation Y pues chido para mí ¿No? Porque me puedo llevar la Wii A donde se me dé la gana Pero sí Voy a intentar hacer más juegos de Play De hecho Estaba pensando En hacer aunque sea Un Call of Duty Porque hubo un tiempo En el que me gustaba Call of Duty Entonces pues espérenos Déjenme en los comentarios De qué videojuego Les gustaría que sea un gameplay La siguiente pregunta Me la hace Adrián D. Echo Y dice Sanchan ¿Nos mostrarías tus bragas? Yo Ok no Pero dice No es cierto Aparte de anime ¿Harías cosplay De alguna otra serie O película? ¿Y cuál sería? Pues he llegado a hacer cosplay De alguno que otro cómic Y de videojuegos Creo que de película Ah sí Llegué a hacer una película Hice a Baby Doll De Soccer Punch Entonces sí Sí he hecho varios Alonso H.I.J. me pregunta ¿Qué edad tienes? Y ¿Dónde resides? Ok Mi edad son 21 años Este año cumplo 22 Y pues yo resido En la Ciudad de México Gibran Vargas me pregunta ¿Te gusta Gurren Lagann? Y me mandarías un beso Saludos desde Irapuato Un saludo a Irapuato Y no No he visto Gurren Lagann No me maten La he querido ver Pero no he tenido tiempo de verla He querido ver Gurren Lagann He querido ver Este Bueno El punto es de que he querido ver Así varias series Pero por falta de tiempo No he podido Solo me da tiempo de leer manga Así que pues a lo mejor Y si Gurren Lagann tiene manga A lo mejor y termino leyendo el manga Manuel Landeta pregunta ¿Cuál es tu arco favorito de One Piece? Saludos Saludos Manuel Bueno Mi arco favorito de One Piece Creo que en realidad O sea Son varios O sea Pero El que más me trajo así como en suspenso De ¿Qué va a pasar? Bueno más bien no en suspenso Ya sabía qué pasaba Pero no sabía Bueno ya sabía quién iba a morir Pero no sabía cómo iba a morir Ni qué pasaba dentro de ese arco Y es Madden Ford También me gustó mucho Tres Rosa Y a pesar de que a muchos Se les hizo tedioso A mí me gustó bastante Porque apareció Cierto personaje Que ustedes también ya saben Quiénes iban al tope de One Piece Y me gustó mucho también El arco en donde salen Ciertos tres hermanos De chiquitos No sé si será un arco O no Pero creo que es de mis partes Favoritos de One Piece En serio Es de lo que más me gusta De la serie Y de los capítulos Que más disfruté Sergio Holando me pregunta Si te invitan a una convención A los mochis en Aluas Vendrías Y qué pienso Del Power Up De Brooke Ok Claro que sí Si me invitaran Yo con gusto Iría Me gusta bastante Estar viajando De ciudad en ciudad Y poderlos conocer Y respecto a lo del Power Up Oh Dios mío Estaba O sea Vi esos capítulos Y dije Güey Brooke está rotísimo Dije No mames Dije Brooke Nivel Almirante Adiós Zoro Zoro Nivel Almirante No Brooke No es cierto Bueno pero ya vimos el último capítulo de One Piece Y vimos en qué terminó Y fue así como expectativa realidad ¿No? De las cosas Aunque creo que ya todos sabíamos Qué iba a pasar Pero de todas maneras Qué huevos tienes Brooke Aunque no tengas piel Ok no Camila me pregunta ¿Desde qué edad ves One Piece? Saludos Saludos Camila Bueno En realidad veo One Piece Desde que tenía 18 años Ahorita tengo 21 En realidad yo no lo veía antes Llegué a verlo cuando era muy chiquita Pero Gracias a mi novio me puse a verlo en realidad Porque Me llamaba la atención Pero a la vez no Porque era muy larga Así yo sé Típica excusa de todas las personas Y realmente todas las personas Que no lo quieren ver por la animación O por lo larga que es En serio No se van a arrepentir Se los dice alguien que pensaba igual que ustedes La siguiente pregunta es de Jorge Luis Cadena Y dice ¿A qué se debe tu temor a meterte a los lagos? Ok No es que tenga un temor En ese video en realidad estaba sobreactuando Yo sé nadar bastante bien Nada más estaba haciendo la payasada En realidad a mí no me gusta mucho Meterme a lagos, mares, albercas Porque pues No me gusta como quemarme Y además Después de que nado Por ejemplo El agua estaba súper frío Salí y me durmían las orejas Entonces es como que muy rara La vez que me dan ganas a mí De meterme a nadar A algún lado Al menos que esté techada Y el agua esté calientita Si no es así como de No, no quiero Edynoso Montaya pregunta Sanchan ¿Por qué elegiste ser cosplayer? ¿Y qué dijo tu familia al respecto? Saludos desde Colombia Saludos a Colombia Y bien Elegí ser cosplayer porque Iba a entrar gratis a una convención Sí Esa es la triste realidad Quería ir a una convención Porque me gustaba el anime Y si llevaba cosplay Y entraba gratis Y entonces hice un cosplay Bastante sencillo Hice un cosplay de Mocona Humano O sea Tenía yo ya un vestido blanco Y solo hice las orejas El moño Y unos guantes Y ya Fue todo lo que hice No traía peluca Traía mi cabello ¿Y qué dijo mi familia? Pues nada En ese tiempo Mi mamá seguía viva Y de hecho Ella se disfrazó De Edward Elric Para ir conmigo Tenía la capa Eso se viste Toda de negro Y le hice una trenza Como estaba güerita Y a ella le gustó ir Más que nada Porque pensaban Que era mi hermana Entonces dijo Ay Qué bonito Ya me gustó venir Y pues nada En realidad Mi familia Pues siempre me ha apoyado De hecho mi abuela Me ayudaba a hacer mis trajes Lo único en lo que no me apoyan Es en todo el desmadre Que hago al hacer el cosplay Que sí Definitivamente Ese es mi mayor problema Organizarme un poco Pero pues De ahí en fuera Pues me apoyan Y ya Y la última pregunta Es de Iván Lavín Y se puede hacer La primera pregunta Y la respuesta es No Eres la última ¿Cómo ves? Ok, no Pero bien En realidad Estas fueron Mis preguntas Y respuestas Como repito Voy a estar haciendo Como este tipo de dinámicas Voy a empezar a mandar Como saludos Y voy a poner así Como en mi Twitter De a los primeros 10 Que le den Fabi retweet Este Les mando saludos Entonces Pues aquí abajo Les dejo mi Twitter Para que puedan seguirme Si quieren Y pues en fin Este fue el video Del día de hoy Este Espero te haya gustado Si es así Dale like Y suscríbete aquí abajo Es totalmente gratis Ok, ya Este Déjame en la caja De comentarios ¿Cuál fue tu saga Favorita de One Piece? Porque bueno Yo ya respondí ¿Cuál fue mi saga favorita? Y pues así En la caja de descripciones Voy a dejar mis redes sociales Para que puedan seguirme Y les mando un besote No sin antes despedirme Bye 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 Bye